Un día como hoy, 29 de junio, pero de 1973, salvajemente fusilaban en Santiago de Chile al camarógrafo Leonardo Henriksen. El hecho se conoció como el camarógrafo que firmó su propia muerte. En realidad no lo mataron a él, mataron a la verdad, nos mataron a todos. Henriksen muere por el solo hecho de tratar de registrar la memoria de los pueblos, por esa cosa de la barbarie, siendo víctima de la intolerancia política. En tiempos de pandemia como este, los camarógrafos se están en el hospital con el enfermero, en el barrio marginal con el infectado, con el policía, en los controles, con el científico, con los responsables y con el irresponsable. Estamos donde vos no podés estar, para eso estamos. Y no hace falta que salgas al balcón para aplaudirnos. Simplemente cuando veas a una mujer, a un hombre con una cámara, respetalo. respetalo porque son tus ojos. Está trabajando. Sin quererlo, los camarógrafos nos hemos transformado en los únicos y auténticos periodistas. Lo que ves es lo que está pasando. La cámara no miente. La cámara no discrimina. Hoy es el día del camarógrafo argentino. La cámara no discrimina. Hoy es el día del camarógrafo argentino. La cámara no discrimina. Hoy es el día del camarógrafo argentino. La cámara no discrimina.